Hola, el Instituto Estatal de Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca invita a todas las niñas y los niños de toda la diversidad cultural del Estado de Oaxaca a participar en la cuarta edición del Cuaderno Cívico Digital. Es una oportunidad para que puedas compartir tus ideas y dibujos sobre temas importantes que afectan a nuestra sociedad. Puedes escribir tu experiencia, un cuento, un relato o hacer un dibujo sobre algunos de los temas que te gusten. Por ejemplo, hablar de la democracia, derechos de las niñas y niños a la participación, entre otros. Lo mejor de todo es que el tema que elijas es completamente libre, así que si tienes una idea diferente también puedes enviarla. Y lo más emocionante, ¡habrá un premio! ¡Anímate y participa! ¡Esperamos tus ideas! Tienes hasta el 31 de mayo para enviar tu trabajo por correo electrónico. Si necesitas más información, puedes consultar los requisitos en la página web www.yetco.org.mx ¡Gracias! ¡Gracias!